Compañeros trabajando coordinadamente lo que es dividir las categorías, yo estoy más encargado de la categoría de 12 para arriba, mis compañeros de profesores están encargados de la categoría de más iniciación, entonces estamos en eso, estamos planificando por ahí a ver si se puede salir a unos campeonatos que se organizan a nivel nacional. ¿Qué colaboran los padres de familia? La colaboración es para qué, excelente, más bien los padres de familia han sido los que han estado más al frente de esto, por motivo de que ellos están al tanto del trabajo que estamos haciendo y siempre vinculamos lo que es el trabajo, padres de familia, profesores, alumnos y gente, entonces los padres de familia son un aporte esencial para lo que es la escuela, porque ellos han venido a veces con pequeñas cotitas, a veces colaborando con los uniformes, por algo, siempre hay un aporte y también como que social, hay un aporte un poquito social a los niños, entonces ellos siempre están presentes en cualquier actividad, están siempre apoyando, y están en la marcha de los muchachos viendo los campeonatos o los resultados que van a tener los niños, entonces para qué, los padres son un tipo de fundamental en lo que es la escuela de fútbol. ¿Cómo marcha la programación deportiva, hablando solamente de la parte práctica, sino también de los teóricos? Bueno, en lo que es, digamos, la planificación, digamos, hay lo que es la parte táctica, técnica y todo eso, pero también hay lo que es la parte psicológica, ¿no? Es algo fundamental incentivar a los niños no solo a hacer el deporte, sino también a preocuparse de lo que es los estudios, porque ahora el deportista tiene que ser instruido, tiene que ser estudiado, porque en la carrera usted sabe que es corta, es corta 10, máximo 15 años, se llega y de ahí tiene uno que ejercer su profesional, ser un profesional, ¿no? Entonces, en ese sentido siempre necesitamos a los niños que estudien, que se preparen, que sean responsables no solo en el fútbol, sino también en los estudios, y siempre teniendo charlas, charlas de motivacionales, charlas para los políticos de los deportivos, para que el futuro ellos sean uno de los excelentes seres humanos. Se llega a las festividades, ¿qué programación especial hay para participar de los chicos en cuentos deportivos? Bueno, para las festividades estamos planificando el domingo 27, una actividad solo para la escuela municipal, en donde vamos a participar en unos encuentros amistosos de la categoría sub-10, con la escuela de fútbol nacional de Los Hachas, las fútbol también igualmente con la escuela de Sachas, de Nacional, y las fútbol 14 estamos invitando, ya estamos planificando y estamos invitando a la selección del NAP. Entonces, esto es lo que estaría planificado el día domingo 27, están temporariamente invitados todos los que quieran formar parte de este evento deportivo, entonces, esto es lo que hay hasta nueva orden de la planificación. ¿Una sugerencia para toda la gente que ama el deporte? Bueno, la sugerencia es que, invitarles, ¿no? Como siempre se hace, invitarles las puertas tan abiertas, que se unan a hacer el deporte, no solamente como yo les digo, el deporte no solo es fútbol, sino hay muchas disciplinas, para los sextos, tecuando, atletismo, pero obviamente el más lindo y el más hermoso y que más cumboca más es el fútbol. Yo, como les digo, a veces están invitados las puertas tan abiertas para que vayan a distraerse, que vayan a hacer una actividad sana para nuestro cuerpo, para la mente, para llevar una vida más tranquila, una vida más organizada. Yo creo que el deporte es el mejor remedio para cualquier mal. Entonces, yo les invito y, como siempre, ¿no? Con un solo objetivo es sacar adelante el deporte de la provincia que siga escalando posiciones estelares. Muchas gracias. 7, 11 minutos, 7 con 11 minutos, escuchamos al profe Darwin Valladolid, quien siempre tiene notas importantes para cualquier periodista que lo aborde. Es un tipo muy fluido, muy conocedor del deporte, específicamente el fútbol, como él manifestaba, hay muchos deportes, pero que, lógicamente, el rey de los deportes es el fútbol, porque es pasión de multitudes. Pero siempre tiene buenas novedades. Cada vez que lo abordamos, tiene campeonatos ganados, tiene partidos ganados, tiene formaciones. Me comentaba que tiene dos muchachos en el Independiente del Valle, José Terán. Ojalá que aprovechen estos muchachos y que mañana o pasado sean, pues, el orgullo de la provincia de Orellana. Hoy en día, el fútbol es una empresa. Una empresa donde se invierte mucho dinero, porque hay en juego también mucho dinero. O sea, invierte para obtener grandes rentabilidades. Anteriormente, la que se jugaba por el amor a la camiseta, anteriormente, que teníamos grandes glorias, pero nunca llegábamos a un mundial. Jugábamos, como dice el refrán, como nunca y perdíamos como siempre. Hoy en día, todo eso ha cambiado, se ha dado un revés al deporte. Hoy no hay rival pequeño. Hoy todos son de gran consideración y Ecuador está en la mira de muchos países del mundo, muchos empresarios también que quieren ver el desenvolvimiento táctico, técnico, físico de los tricolores, que todavía no se ha convocado, digamos, a los posibles seleccionados, pero ya sabemos, los que manejamos un poco de deporte, sabemos quiénes son los que van a estar, pero nos reservamos el derecho a que sean los encargados en la materia que oficialicen la lista de los convocados. En todo caso, manifestaba que el deporte es buenísimo para la salud. El deporte es salud y en cuerpo sano, mente sana. Qué importante que estos muchachos pequeños que en vez de dedicarse a cosas negativas estén pensando en ser futuras glorias del deporte. ¿Por qué no? Soñar así y de pronto se lo va a lograr, pero haciendo un buen trabajo como manifestaba, el profe Darwin Valladolid. Desde lo táctico, técnico, psicológico, desde lo cultural, anteriormente también hay que reconocer, eran peloteros y por eso recaían muchas veces algunos jugadores que estaban acostumbrados al trago, a la mala noche, a la droga, a las mujeres. Entonces, lo vean desde ese punto de vista. No lo vean como lo ve, por ejemplo, Antonio Valencia, que es un deportista carta cabal, no se dedica a nada que no sea a jugar fútbol. Hasta que se le acabó su carrera, manifestó el profe Darwin Valladolid. Esto es una carrera corta, es un cuarto de hora y hay que aprovecharlo al máximo. Son cinco, diez, hasta quince años quienes corren con suerte y tienen buena disciplina, perdón, y corren con buena disciplina, quienes realmente le han infundado valores éticos, morales, pueden llegar hasta allá. De ahí hemos tenido aquí casos, podríamos citarlos inclusive, tan que Hurtado en su mejor momento, no le daba la gana ir a la concentración en plena concentración de la selección, se daba el lujo de escaparse. Y así Iván Caviedes, el otro el terrible, como le llaman a este muchacho Armando Paredes, hay muchos que con tanto talento, sin embargo, no había nada en el cerebro, hay que admitirlo así. Entonces, es importante que los muchachos piensen diferente, que encuentren una lógica de vida, pero positiva, no negativa, porque hoy, como vuelvo y manifiesto, el deporte es una empresa, y una empresa muy riesgosa a veces, porque se invierte y a lo mejor no se saca los frutos, de manera que el que invierte tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Yo veo que Juan Perico o Juan Piguave o Perico de los palotes juega bien, pero que de pronto me puede corromper el grupo, no, pues esto es una inversión grande, pues, y no puedo permitir que Juan Piguave porque juega bien, viene a dañarme el grupo, a corromperme el grupo, porque también se ha dicho siempre que una naranja podrida dañe el ciento. Entonces, hay que sacar a Juan Piguave y dejar que los demás sigan practicando y que vean que se tomó un precedente, que se sacó la naranja mala del grupo para que los demás también se encarrilen y piensen que si actúan como Juan Piguave o como Perico de los palotes, puede correr con la misma suerte. De manera que, interesante, lo que se está haciendo en torno a formación deportiva, no peloteros como eran antes, peloteros simplemente, terminaban de una práctica deportiva, de un partido oficial, partido importante y a celebrar con trago, con mujeres, con droga, con mala noche. Ahora tienen que dedicarse a el deporte 100% si quieren ser glorias, si quieren triunfar en la vida. Son las 7 con 16 minutos, vamos con más notas. de carácter local a través de 94.3. De 16 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, mil gracias a ustedes, respetabilísimos oyentes por la gentil sintonía que nos dispensan en el cantón en la provincia y en las demás importantes provincias del país, al igual que en los demás países de la geografía mundial a través de www.radiojungla.com 7, 16 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, vamos con importantes notas de carácter local, escuchemos a la señora Marilu Baños, moradora del barrio... Estamos con una moradora del barrio Flor de... 17 minutos, estamos con una moradora entonces del barrio Flor del Pantano, quien nos narra con luz de detalles la realidad que vive en su sector 7 y 7. El sector está en mal estado, las calles, alumbrado, público, solar desmontoso, las calles puros... En mal estado, ya. Los ladrones se meten ahí... ¿Hay seguridad o no hay seguridad? No, hay inseguridad. ¿Por qué? Porque no pasa la policía por el barrio acá, de repente se ha depresado. ¿Y si andan los delincuentes por ahí? Se andan porque roban, se meten a las casas. ¿A usted se la han metido alguna vez? Sí, siempre se la meten. ¿Se la han llevado a...? Se me llevan todo lo que llevo afuera, en el patio. En la ropa, en las cosas que dejo fuera de la casa. ¿La ropa, los artefaltos? No, artefaltos no, solo las cosas, mamá, de afuera del patio. ¿El S.N.E. ¿Ha ido a fumigar por ahí? No, no he ido, hay bastante estancudo. Ahorita con la llegada del invierno. Sí, hay zancudo. Hay zancudo bastante, ¿no? Bastante. Bastante zancudo. Ay, más de todo ese de la doña del solar, solar del puro monte y se esconden los ladrones. Hay poca inseguridad. No hay seguridad, es decir. No, no hay. ¿En cuanto el agua potable? El agua potable solo hay dos veces en la semana. Es decir, solo dos veces a la semana. No. ¿Se hay en el alumbrado público? Sí, en el alumbrado público sí hay. ¿El tarro, recolector de basura sí pasa por su sector? Sí, todos los días pasa. Lo único que me preocupa son los ladrones que se meten ahí. Solo en mi casa roban. ¿En cuanto a la salud y educación cómo están por ahí? Educación, bien. Salud no hay sustento de salud. ¿Cuál es su sugerencia a las autoridades? Sugerencia a las autoridades que vengan a arreglar las calles, que están en mal estado. ¿Ustedes dan algo? Muchas gracias. 7 con 19 minutos, 7, 19 minutos. Yo veo que las autoridades, particularmente el COE, se reúne para ciertas actividades. Por ejemplo, para la alerta naranja del Burcán Reventador. Y está bien, está bien porque tienen que justamente reunirse todas las autoridades para tomar acciones que conlleven a precautelar de pronto alguna desgracia natural. Pero yo me pregunto, ¿no es un problema de interés colectivo la seguridad en el Cantón y Provincia de Orellana? Particularmente en el Cantón Puerto Francisco Orellana que es la capital provincial. En la joya Los Hachas no creo que haya muchos problemas ni tampoco en Loreto. El delincuente sabe dónde va a ser de las suyas y aquí se están tomando la ciudad y ya le comentaban en el bus que hubo un asalto a mano armada en el bus una práctica que aquí nunca se había dado pero tanta confianza está tomando el delincuente que poco a poco va haciendo de las suyas e intimidando a los ciudadanos yo me pregunto están castrados los hombres de Orellana como para no frenar este tipo de malas prácticas que antes no se daban aquí tantos robos se dan en diferentes sectores muchos de ellos han denunciado en este medio de comunicación tenemos los archivos de gente que se ha quejado que ha denunciado haber sido víctima de los delincuentes yo me pregunto este no es un caso para el COE para que se reúnan para que delineen políticas serias en materia de seguridad para que los orellanenses no vivan en zozobra porque se están tomando la ciudad muchos delincuentes lo están haciendo de tal manera que están consiguiendo su objetivo sembrar terror zozobra en la ciudad y la gente está alarmada nada más pero no hacen nada por tratar de frenar de erradicar este tumor cancerígeno que está afectando que está contaminando a Puerto Francisco de Orellana donde están las autoridades donde está el gobernador gran amigo ingeniero Ramiro Herrera hay que hacer algo por la seguridad debe también activarse el COE con todos los organismos de socorro con todos los importantes prefectura provincial alcaldía todos los entes involucrados en este tema para con pinceladas tocarlo porque se puede escapar de las manos más vale prevenir que lamentar dice un viejo adagio más vale prevenir que lamentar que mañana pasado no sea tarde para decir pudimos hacerlo debimos hacerlo pero no lo hicimos y hoy no nos toca más que lamentarnos hay que tomar el toro por los cuernos y ya de inmediato porque se está escapando ya en los buses asaltando comentaba la señora que vivió el terror lamentablemente no quiso dar entrevistas porque por temor la represalia ya veo que la gente está doblegándose la gente está permitiendo que esta mala práctica sea algo normal en Puerto Francisco de Orellana yo considero que aquí en la Amazonía particularmente en Francisco de Orellana la gente siempre le ha temido a la ley indígena me refiero a los colonos que son los que vienen con malas prácticas le han tenido miedo a la ley indígena yo me pregunto ¿cuál es indígena? aquí la mayoría ya son prácticamente colonos y están permitiendo que estos delincuentes como manifestaba Roberto en alguna vez de poca monta porque son ratuzas de alcantarilla que creen que pueden venir a sembrar el terror aquí y lo están logrando pero peor pues pero peor porque si fueran bandas organizadas de las que aparecen en los medios de comunicación periódico televisión como los más buscados ya es otra estamos hablando de palabras mayores porque son bandas organizadas recuerden que hace poco cayó uno aquí en el barrio Bellavista de los más buscados entonces ahí si podríamos hablar de células que podrían estar armando bandas ya con bandas es un poco más difícil ya tiene que actuar el ministerio del interior y aliado con otros ministerios estamos hablando de ratuzas que los conocemos que andan por ahí deambulando por las calles y viendo lo que está mal parqueado para llevárselo y ya como nadie les dice nada como les tienen el miedo entonces ya empiezan a saltar en los buses mañana empiezan a saltar en los bancos empiezan a tumbar puertas y se va a escapar de la mano de las autoridades si no toman los correctivos a tiempo es importante reconocer que a veces estos tipos de comentarios hacen eco en los oídos de las autoridades realmente se convierten en hechos recuerdo que hace poco tiempo comentábamos bastante sobre el mal trato y el mal servicio que prestaba que se escuche bien que prestaba la compañía de transporte urbano Guaurani hoy tenemos que felicitarles porque hemos visto un cambio que no es 100% que le falta mucho pero que por lo menos están tratando de corregir esa falencia que tenía el servicio de transporte urbano usted ya los ve saludando los ve tratando bien a la gente los ve orientándolo suba por atrás y por delante lógicamente que eso del cobro en las grandes ciudades así es por adelantado no es que se siente y después el chofer va a cobrar tiene que cobrar sino que a veces también se abocan en la puerta y no dejan ni subir la gente tiene que estar arriba y esperando que la gente vaya subiendo y vaya cancelando el pasaje entonces eso está bien hay que aplaudir lo bueno y criticar lo malo aquí todo no es malo no somos los chacales no somos la oveja negra negro sí por mi color pero no porque queremos satanizar todo simplemente tratamos de ser el nexo entre el pueblo y las autoridades para que las cosas se corrijan otro de los comentarios que siempre hacíamos es que en la cárcel o en el CDP de aquí de Orellana había o estaba en condiciones infrahumanas había mucho hacinamiento no había como hacer necesidades básicas lo manifestamos aquí hay archivos hicimos los comentarios y hoy tenemos que también aplaudir que esa situación ha mejorado hasta da gusto caer preso Roberto Quiñones es una broma no me imagino que a nadie le gustaría estar pero de todas maneras es una forma de de manifestar de que se están cambiando ciertas cosas ¿no? y esperemos que por el bien de la seguridad de los orallanenses las autoridades se pongan la camiseta de Orellana por Orellana y traten ese tema con pinceladas porque es delicado pero si no lo tratan a tiempo tendríamos que lamentar de pronto funetas consecuencias porque hasta allá llega la delincuencia estamos inventándonos el agua tibia vemos como está Santo Domingo porque de pronto las autoridades no han tomado los correctivos o porque de pronto hay mucha invasión de gente de todo el planeta en Santo Domingo y gente de todas partes que no todos vienen con buena intención que las intenciones del gobierno son sí abrir las fronteras para que la gente venga libre comercio pero algunos se aprovechan para abusar de esta situación y vienen con otra intención entonces no esperemos que Orellana se convierta en una ciudad tan peligrosa como otras ciudades del país y que de pronto eso vaya a orientar el turismo estamos apuntando al cambio de matriz productiva pero ese cambio de matriz productiva tiene que ser sustentable y sostenible solamente de boca de bla bla tenemos las condiciones de la madre naturaleza siempre lo he dicho pero hay que crear la planta turística y se la crea con seguridad física en servicios básicos y en todo entonces si se escapa de las manos lo más probable es que Orellana en vez de ser conocida a nivel mundial como un potencial ecoturístico puede ser conocido como un potencial delictivo de acuerdo y usted también se ha de acordar Roberto Quiñones atacarme un tiempo a nivel internacional estuvo como punto rojo tanto delincuencia no haya un turista que no llegara internacional que no fuera asaltado que no fuera violado en sus pertenencias que no fuera hasta asesinado tuvieron que las autoridades ponerse de acuerdo y atacarme cambió todavía hay unas ratuzas por ahí que se arrancan la mochila o la cámara que usted deja mal puesta por allí ya también depende de las personas que van y se descuidan de lo suyo pero ya no hay los delincuentes que sembraban el terror tenían en su sobra a toda la colectividad y fue colocado como punto rojo esperemos que Orellana sea colocado como punto rojo antes de ser turístico porque además de tener las bondades de la madre naturaleza todavía no se ha creado la planta turística en Atacame iba a decir perdón en Orellana pero antes de aquello hay que tomar el toro por los cuernos y extirpar el cáncer el tumor cancerígeno que está contaminando y que puede ser bastante connotado a nivel internacional en forma negativa son las 7.29 minutos algo tenía que aportar Roberto Quiñones al comentario 7.29 minutos claro lógicamente tal como usted dice hay que erradicar la delincuencia para que Puerto Francisco Orellana y toda la provincia Orellana siga siendo la el cantón y la provincia de paz de tranquilidad y de armonía otro de las cosas claro la 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 delincuencia es una de las plagas que más que más aflige a la sociedad y eso hay que reconocerlo porque eso es verdad son endemias que afligen enormemente a la sociedad 7.30 minutos hay solares baldíos también que esto se presta para que el delincuente ahí se refugie y esto tienen que tomar tomarlo muy en serio las autoridades y tratar de superar esas falencias esto de los solares baldíos llenos de maleza llenos de monte y no es que queremos decirlo simplemente porque nos da la gana no, no esto es una realidad que los entrevistados la manifiestan y que nosotros que transitamos por los diferentes sectores de la ciudad nos damos cuenta que es una realidad existente en este cantón donde la mayoría de los solares están llenos de maleza llenos de monte no se les da por lo menos el mínimo mantenimiento en esto las autoridades se están quedando de año tienen que aplicar las ordenanzas hacer respetar las ordenanzas porque lógicamente las ordenanzas las leyes están escritas las autoridades son quienes tienen que hacerlas respetar entonces 7.31 minutos 7.31 minutos una hora menos en la región insular de Galapagos continuamos informando oyentes amables vamos después del corte vamos ahorita al corte y volvemos con más noticias hablas serio ñaño ya te vas con el espacio publicitario si ya notas la dirección de movilización del comando conjunto de las fuerzas armadas invita a los reservistas de las tres fuerzas invita a los reservistas de las tres fuerzas a la actualización de datos del 10 de marzo al 21 de junio del 10 de marzo al 21 de junio en los centros de movilización del país debe llevar la cédula de ciudadanía y la cédula militar recuerda soldado un día soldado un día soldado toda la vida soldado toda la vida de brazos abiertos ¡Hey! ¡Cuidado con el poste! ¡No tomes ese cable de electricidad! ¡No! ¡No lo vamos a lograr! ¡No lo vamos a lograr! ¡Tenemos que hacerlo! ¡El cliente está esperando el servicio de internet! No tener internet no es tan complicado como lo imaginas ahora con Saitel es fácil muy fácil solo llámanos a los teléfonos 2899-649-0989-47777 6738-0989-476722 o visítenos en nuestras oficinas en la Joya de los Hachas calle 10 de Agosto entre 12 de Febrero y García Moreno diagonal al Mercado Municipal y conoce más de nuestros planes residenciales y corporativos de internet banda ancha Saitel es internet wireless para el Ecuador ahora en Orellana toda la línea de neumáticos en las mejores marcas reconocidas a nivel mundial Bridgestone y Firestone lo tiene SuperTitel Coca acreditados por Importadora Maveza S.A. como distribuidores exclusivos para la Amazonía contamos con asistencia técnica asesoría y los mejores precios en toda la línea de neumáticos además descuentos especiales y promociones por sus compras contamos con la mejor tecnología de rencauche en frío única en el Ecuador con banda amarangoni tecnología italiana que garantiza mayor seguridad y rendimiento visítenos y gustosos atenderemos sus requerimientos con atención personalizada de su gerente propietario el ingeniero Santiago Valladares Novoa estamos ubicados en la avenida Alejandro Lavaca 1311 y Antonio Cabrera frente a Le Corae teléfonos 2-884-186 celular 099-9-9-14-70-99 Bridgestone SuperDiller Coca La Diferencia Muestro Servicio Compañeritos ya se acabó el espacio publicitario por favor poneme la música 7 de la mañana 7 de la mañana 34 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano señores y señores también quiero sugerirles que desde los Estados Unidos poderosos medicamentos superan enfermedades crónicas enfermedades crónicas que realmente afligen mucho al ser humano ya no se preocupen tenemos tratamientos para la limpieza del colon ¿sabían sabían ustedes que el colon es donde precisamente se prolifera un sinnúmero de enfermedades mortales entonces tenemos tratamiento para limpieza total del colon desintoxicar la sangre la sangre contaminada que a veces el cáncer en la sangre le llamamos leucemia eso lo limpiamos con la famosa clorofila de los Estados Unidos entre otros medicamentos el hígado el páncreas la diabetes todas esas enfermedades son superables así que no se preocupen dele atención a la salud llámenos al 0992 906 604 que le tendremos todos esos tratamientos especiales para superar todas esas enfermedades a pedido expreso ese número 0992 906 604 736 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano hay que reconocer que aquí en Orellana particularmente estamos hablando casi de toda la Amazonía pero particularmente Orellana donde es una provincia 100% petrolera hay mucha gente contaminada la mayoría de las personas que trabajan en compañías petroleras tienen problemas grandes de contaminación es ahí una oportunidad para descontaminarse aparte de la mala comida que a veces nos suministramos por ser chiros digamos hay que ir a los restaurantes y los restaurantes casi en todo hay la misma comida no queremos menospreciar ni mucho menos hay una coincidencia de las comidas carne pollo guatita hígado o sea casi de la vaca casi todo carne hígado exacto exacto y eso es terrible contaminante terrible estamos contaminados hay que descontaminarse hay la oportunidad con productos norteamericanos de calidad y garantizados 7 con 37 minutos 7 en la mañana 37 minutos de inmediato vamos a escuchar lo que manifestara doña Marisol Baños moradora del barrio Yucanchihuasi en torno cuál es la realidad de dicho barrio escuchemos lo que manifestó para nuestro servicio informativo buenas tardes que que